Bárbara Allende, toma uno. Sony 100 Mbps. Dentro. Hola, aquí de nuevo con vosotros. Esta vez para hablaros de Bárbara Allende Gilder Viedma, fotógrafa española, nace en Madrid en 1957. Bárbara es más conocida como Ucalele. Debe su nombre artístico al nombre de una estrella. Y es que un pintor amigo suyo de ella, el Hortelano, pintó un universo. Se inventó un cuadro de estrellas. Una de las estrellas se llamó Ucalele. Bárbara quedó prendada de este nombre y decidió emplearlo para firmar sus obras. Su galerista estuvo totalmente de acuerdo con ella, ya que hasta ese momento ella firmaba simplemente como Bárbara. Desde jovencita, los 20 años más o menos, ella pintaba. Pero los avatares de la vida. Empieza a hacer fotografías en blanco y negro y las colorea. Así que, a partir de sus 20 años, comienza su extensa trayectoria artística. Que la podríamos definir como fotografías que nos llevan a otro mundo. Un mundo muy original. Veamos, ¿qué más así que os puedo decir de interesante? Pues que debido a su edad, evidentemente, proviene de la fotografía química. O sea, hace fotografías en blanco y negro y, a continuación, mediante colores, transforma esa realidad. Yo la veo como una artista que crea, construye, fotografía escenarios muy especiales. Y, a continuación, pinta la imagen resultante. Es una maestra en el uso del pincel. No confundirla con una pintora que utilizase la cámara para ayudarse a crear un cuadro. Ella emplea la cámara fotográfica con la intención bien firme del cuadro que quiere obtener. Ha hecho desde retrato hasta naturaleza muerta, pasando por paisajes y cuadro costumbrista. Yo creo que pienso que ella debería divertirse bastante creando estas extrañas composiciones. Eso sí, después venía el largo y delicado trabajo del pincel de la pintura. Veamos, ¿qué os puedo decir de ella? Su éxito, yo creo que radica en que cuando el espectador está viendo alguna de sus obras, en una exposición, por ejemplo, piensa estar viendo fotografías a color y retocadas. No cree que sean fotografías en blanco y negro y pintadas. Se puede creer firmemente que son fotografías a color bien retocadas y bien manipuladas. Y os digo que las fotos que os muestro son fotografías hechas en blanco y negro y pintadas. Tuvo una primera época, se ve a lo largo observando su obra, de colores muy llamativos y extravagantes. Entonces, empleaba los colores que le convenían. Así, por ejemplo, una de sus series, La peluquería, si la hubiera hecho utilizando película en color, los colores habrían sido, el resultado habría sido muy diferente. Ya más tarde, viene una época de colores más relajantes, Ahí tenemos la fotografía de la Cibeles. Es una de las importantes fuentes rotondas en la Avenida de la Castellana, en Madrid. Así que, realmente, al ver, contemplar, aunque sea solo una de sus fotografías, se nota que le gusta provocar, y al mismo tiempo, añadiendole una pizca de humor. Os voy a leer unas palabras de ella, de cómo ella se ve en su mundo artístico. Yo sabía lo que iba a ser de mayor, pintora, y soñaba con inventar colores. No sabía que iba a pintar las fotos. La fotografía me atrapó el día que descubrí un ampliador en el armario y pude ver aparecer, como por arte de magia, la imagen secreta en un papel. Eso nos ha pasado a todos. Continúo. Después, el juego de inventar imágenes y retenerlas con una cámara se convirtió en varita mágica para descifrar mi propio lenguaje, ya que la palabra hablada no me bastaba. Imágenes que, bajo la entrañable caricia de mis compañeros inseparables, colores y pinceles, transmutan la realidad en mi propio verbo. La última publicación que he encontrado de ella es una titulada Vamos a ver, a donde la luz me lleve. Un trabajo realizado en Asturias, al norte de España. La exposición de este trabajo fue en el año 2015, en el Centro Cultural Conde Duque, en Madrid. Después de ver estas fotos que os he extraído de este libro, podríais pensar, tranquilamente, que a Bárbara no le gusta demasiado el mundo que la rodea, que necesita transformarlo. Ella es que es así, es original. Pues, con estas notas sobre ukulele, que espero haberos incitado a conocerla más profundamente, os dejo hasta el próximo día y, pues nada, agradeceros que hayáis estado ahí. Estupendo, hasta la próxima vez.